Hola amigos, comenzamos con un nuevo video y el día de hoy este es un video muy bonito Antes que nada, quiero aclarar si alguien puede mandar una donación para comprar otro pantalón a Fabi Bueno pues este día está bien bonito porque hoy se me dieron una sorpresa, una noticia Que la verdad es que si a uno le dicen algo como eso pues es para estar brincando de alegría Porque es no tan fácil se consigue algo así y para tenerlo pues tiene uno que trabajar bastante Y cuesta, la verdad es que cuesta, entonces la noticia es que pues tengo mi propio terreno Pero vean, aquí tengo ya los papeles, estos son los papeles que están en orden Este, y ya tengo mi propio terreno, o sea que ya este, voy a vivir aquí próximamente Te va a mudar Vamos a venir a vivir aquí Yo no sé, no, no No, este, oye pues fui a traer los papeles, fuimos a firmar ya que está de una vez a mi nombre Y pues esto fue gracias a mi mamá que pues ella de acá compró tres lotes Y estos tres lotes, este uno es para cada una, para cada hermana y nosotros somos tres hermanas Entonces este, mi mamá me dio la opción de que viniera a coger el que yo quisiera Y los demás eran los de mis hermanas Entonces el día de hoy yo fui a firmar, a ver cuál era el mío Y ya está mi nombre Y aquí tengo los papeles La verdad es que es bonito, es bonito el saber de que ya tienes un terreno propio Porque, o sea, es bonito, o sea, cómo no va a ser bonito si es un lugar donde uno va a tener donde vivir Y a puerta, ya tenemos un lugar donde posiblemente vayamos a vivir con Mayno Que es allá en la aldea Pero mi mamá me dice, uno nunca sabe si a uno le va a ir bien o le va a ir mal Tal vez tu marido me dice, mi mamá te manda a la jodida, dice así Sí, es bueno Entonces ahí está eso, ya si uno no quiere vender, uno ya sabe qué es lo que va a hacer Sí, es bueno tener un terrenito ahí de respaldo, verdad Porque, como dijo Fabi, uno no sabe, verdad Ahorita pues uno puede decir, no hombre, nos amamos con todo el cariño y el amor que sentimos Este, nada malo va a pasar Pero, también tenemos que ser conscientes que, este, cambiamos Las personas a veces cambiamos Ahorita Fabi puede ser todo amor y todo cariño Pero, le entra la locura, tal vez se enamora de alguien más Y empieza a hacer tonterías y me manda o dice, ya no quiero nada O yo la descubro, o ella me descubre Terminamos, entonces ella tiene que irse pues porque, bueno, tendríamos que dividir el terreno Pero como yo no aceptaría la división o tú no aceptarías Sería vender y que a cada quien ¿Se acuerda si ese? Vender y a cada quien Y con el dinero que nos van a dar, nos van a alcanzar para comprar otro terreno Más allá, porque es carísimo Así que si ya tienes uno ahí preparado, pues sería bueno Así que, pues Y una de esas razones, pues, por eso fue que dice que uno nunca sabe cómo le va a ir horas después O tal vez uno no sabe si, ya no sé, o sea, nadie está seguro Entonces Hay que esperar lo mejor, realmente O sea, hablando así ya de eso Uno hay que llevar la relación esperando lo mejor y haciéndolo lo mejor que uno pueda Pero a veces, eh, quererlo no es tenerlo, ¿sabes? O sea, mucho lo puedes desear, pero a veces las cosas no, no saben como uno quisiera, ¿sabes? Uno quisiera vivir su vida feliz y así, pero a veces, no sé Sí Algo cambia, ¿sabes? Y todo termina Y uno dice, pero ¿cómo? Si todo era, todo era tan bonito, ¿va? ¿Me entiendes? El asunto es de que las cosas pasan Y sí, como dice Fabi, es bueno, aparte, si un caso tú Imaginemos que todo fue feliz y jamás pasó nada Qué bendición, nos vamos a morir de viejos juntos Se lo puedes dejar a él, ¿eh? Ajá Ahí está, o sea que, esto no tiene nada de malo Sí, la verdad es que no Y... Jilin, ¿tú quieres vivir aquí? ¿Tú quieres vivir aquí? ¿No quieres vivir aquí? ¿Muchos mosquitos? No quiero ¿Dónde quieres vivir? No quiero vivir en la casa ¿La casa? Como no hay donde aquí, pero si bien que yo era un lugar donde estar Este, si quisiera Entonces, pues, ya... Esta es una noticia que yo les quería dar, ¿verdad? ¿Cuál es? Es... Estamos para allá Esto es todo lo mismo, pero estamos para allá en Tenerife Háganle cuenta que es un pedacito aquí Un pedazo aquí Ya los hemos mostrado en un video Vamos allá, ve Es que aquí hay mucho sol Vamos allá para seguir hablando No pauso el video porque este teléfono no se puede pausar Ay, entonces ya tenemos nuestro terreno Nuestro terreno Ahí sí, nuestro terreno Con estructuras y todo Algo que consta que es de uno Yo estaba Recordando que hace un tiempo Fabi me dijo que su mamá tenía este plan pues de lograr comprarles algo a ellas para cuando ella ya no esté O por si acaso se separan con su marido o algo así O lo que sea, siempre es bueno pues No hace falta que pase algo malo para necesitar un terrenito, ¿me entiendes? Eso, tener un terreno es algo muy bueno, principal, para cualquier cosa puede servir Y si nunca lo llegas a necesitar, podrías venderlo en un futuro y ya sería dinero que... Y cada vez, pues me imagino que me va a valer más porque ya ahorita no hay nada, no hay nada hecho O sea, no hay nadie viviendo aquí todavía Pero ya cuando este lugar esté bien poblado, o sea, ya hay casas hechas o cualquier cosa Este, pues tal vez uno se anima y se viene para acá porque así como está ahorita Pues no me vendría allá todavía porque está muy solo Sí Está muy solo, no hay nada, 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 nada Pero ya futura sea más después, pues ahí sí ya uno ya empieza... Uno ya empieza a ver qué es lo que hace, ¿verdad? Entonces, no sé, la verdad es que no sé si... Pero para acá todavía no me vendría aquí ¿No tendrías a vivir aquí? Todavía no Sí, porque ¿y dónde vas a vivir? Mira Aunque quisieras venir a vivirte, no vas a vivir aquí acostada en el suelo Sí, no, que todo es un... Pero sé que la verdad es que así como está el tiempo ahora de que todo está carísimo Si tuvieras 200 mil quetzales, ¿dónde construirías? ¿Dónde? 200 mil O sea, tienes suficiente para hacer una casa Aquí hace falta pozo, hace falta todo Luz, todo, todo, todo Así que, pues te digo, tienes 200 mil para invertir en una casa Yo siento que compraría un terreno, pero allá ¿Allá? Ajá Una, a mí me gusta, aquí está bonito Pero está muy retirado de la aldea Yo se lo he dicho a mi mamá Ella está conciente Yo se lo he dicho porque Ella me dice ¿Qué vas a hacer? Está en buena... En buena localización Está allá la carretera Cerca de la carretera Y la aldea queda para allá, ve recto Por donde pasó ese camión, pero en dirección hacia allá El problema es que, como dice Fabi, ella está familiarizada con la aldea Ajá Y no se hace la idea en tener que ir a comprar sus cosas a la nueva De aquí para allá O a reparo O dime una cosa Si llevas tu casa aquí ¿Qué tiene la aldea que vas a regresar para allá? ¿Qué tiene que esté lejos? ¿Qué tiene...? ¿Cómo así? ¿Por qué te importa que la aldea esté lejos? Si vas a vivir aquí Digamos que ya estás viviendo aquí ¿Qué importancia tiene la aldea entonces si estás viviendo aquí? Digo, porque ahorita vas para la aldea seguido porque ya está tu casa Pero si estás aquí, la aldea ya no te va a importar ya Porque ya no hay nada que ir a hacer allá Lo único por lo que fuera sería por ir a visitar a mi familia Porque toda mi familia está allá Y la única persona que está cerca Que está... Ella vive en esta zona de aquí Es mi tía, la mujer de Cristian Cristian, ajá Ellos viven por allá Miren, por decirlo en ese palo que está en medio Que estoy cenando por ahí viven eso Ajá, ahí está Está cerquita, está cerquita No se puede ir caminando y ya llega Ella es la única Pero pongámosle que toda mi demás familia está allá Ah, por tu familia entonces Ajá Porque sí, como ella Ella vive aquí Pero sigue yendo allá Porque allá están todos Están mis abuelos Mis tías Mi tía Rosemary Mi tía Elida Este, todos Todos mis abuelas Yo quisiera vivir pero en otro país Yo también Pero tener Dinero No ir a aguantar hambre tampoco A mí me gustaría vivir en un país de Asia Me gustan Me gustan los paisajes de Asia De Japón y China Y todos la temática de China Me gusta pues Entonces todo su, como quien dice Su forma de Vestir sus culturas Se mira bonito Se mira llamativo pues Aunque realmente No sé si me agrade ya en la práctica Pero Este, se ve bonito de vista Porque es otra cultura también Que a uno no está acostumbrado Así que sería feliz Si comprara una casita muy Allá Ajá Y me sentara como En el bordo así En una cima de algo Y Ver el paisaje Wow Y cuando cae la lluvia Y pensar que Nadie me conoce Nadie Nadie Bueno solo la familia Mi familia Que sería El gordito este ¿Ves? ¿Y yo? Y pues eso Y tú Solo quería señalar bien Para que lo veas Y Fabi O sea que solo nosotros De ahí para allá La otra familia Está hasta aquí en la casa ¿Qué? Que está hasta aquí Que está hasta aquí Vale Esta es la única forma La verdad es que No sé Y no sé si iría Porque estando allá No visito casi A mis tías Pero No sé si estando aquí Ya me va a entrar Como eso de que Ah Porque estoy allá cerca Y yo casi no voy A donde mi tía Elia Iría menos Entonces Iría menos O sea que Entraría Prácticamente si hay Este A la aldea Entraría solo si hay Fiesta O sea para navidad Porque sería Como hace tu tía Ajá Ajá Como hace mi tía Sí porque tu tía La que vive aquí Solo va cuando la invitan A una fiesta A visitar Para navidad Ah bueno Ella sí va todos los días Porque ella va a dar clases Ah bueno Esa sí Ella va a dar clases Hasta allá Porque la escuela Queda allá Bueno pues Yo siempre había pensado Que aquellas cosas Eran pelotas Que alguien tiró una patada Y lo dejó atravesado Ahí a ver Ahora creo Porque la verdad No tengo idea De qué es Pero creo que Puede hacer algún tipo De unión Que está ahí Sí probablemente O algo Que se conecta Y por eso está ahí Necesita como esa capa Para que no le entre el agua O Sí porque todos los Pedacitos tienen O qué Alguien que me explique Ya que estamos aquí Que me explique Que esas son como Unas pelotas de básquet Que están ahí Trabadas en los alamos Yo creo que tal vez Están cubriendo Algún tipo de Como un enchufe Para otro No obviamente No voy a conectar Mi teléfono Para cargar ahí Pero Sino que se conecta Algún otro cable Para pasar energía Para bajar O qué se yo No sé Yo no soy el electricista Bueno pues Bueno pues Dejamos este video Por aquí Yo tengo Mucha tos Para parar de escuchar Ver Sino Sino Vil thấy